Música Hoy voy a tocarlo con la balera Más de Música ¡Suscríbete! 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 ya te valió eso te lo juro que lo voy a subir te lo juro te voy a etiquetar dale mami dale a talpín chupa la paleta dale mami dale a talpín dale ay Hijo de Dios te lo digo esto se quiso para darle sin permiso dale a ni chupa la paleta chupa la paleta chupa la paleta chupa la paleta ahhh es mucho más sin libro es un poco desgraciado ahhh 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 Y nunca estuvo bien el cabrón, ¿eh? Ya acabaste, ¿no? Ya acabaste Bravo, Diego Aplausos porque acabaste No, porque estuvo bueno ¿Cómo sabes que nada más cobré cien palos del DJ Z? Pero, pero El DJ que me coló a veces Se ve más barato No puede ser de tu retiro, güey Se dice que no has de empezar No hay cosas que evitar 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 Traerte ¡Gracias! Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿O está loco a borrar, güey? Mamá, me estás entendiendo Tengo la abierta Mírate, yo toca ando así en 5 veces Si te prendes, yo no creo que si te contratan de nuevo Tengo la abierta Tengo la abierta Tengo la abierta No, a ver si se va a quedar a la posteridad, güey. Saluda, saluda a la cámara, güey. ¡El grito! ¡Qué horror! No, 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 no. ¿Tú crees? Voy a hacer un tutorial, güey. ¿Cómo lo toca? ¿Cómo prender la fiesta, güey? ¿Cómo no dedicarte a esto, güey? ¿Tú crees un tutorial? Oye, yo sé que ya estás grande, pero no fue un buen momento para adquirirte otra cosa. ¿Cómo va? Estoy muy checado, güey. El Montefar. El Montefar. ¡Hasta acabo de tener mierda, güey! ¿Es como hacer un tutorial, güey, güey? No, güey, tú ahora ni empiezas y ya te vas. ¿Viste? Voy a hacer un tutorial. A ver si no lo voy a prender, vamos a ver. Mira, enciérrate en tu cuarto cinco minutos. Piensa en lo que hiciste. Así se prende una tienda. Piensa en lo que hiciste. ¿Qué? Hay que ir. Ah, éc certificate. Esperable. Track en lo que hiciste. Música 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 No, 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 no. No, 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 no.